¿Cómo están, gente? Estamos aquí en ZS Motors en el sexto aniversario de Mustang Club Chile. Increíble los autos que hay acá, así que quédense hasta el final del video porque les vamos a estar mostrando ahí todos los autos que están acá, todas las joyitas. Eso, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que no conocen Valle, nosotros partimos hace un año. Una marca que tenemos cobertores de autos y estamos agregando más cosas, accesorios. Es de los fanáticos de los autos, para los fanáticos de los autos. El primer club que auspiciamos es Club Chile. ¡Vamos! 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 Se nota el ambiente, la buena onda que hay, demasiado entretenido. Así que un agrado también poder auspiciarlo. Y bueno, un aplauso sea por la dedicación que le puse ahí en la presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Bueno, Mauro. ¿Qué va a decir los más, Mauro? Sí, vamos. 21. Matías. 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 Gracias. 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 Miren, con la sorpresa que nos encontramos aquí, un E36 y un 9-11 listo para pista en el aniversario de Mustang Club Chile. Se pasó, miren, les voy a mostrar cómo he preparado este año. Miren, por favor, este M3 E36 listo para pista. Con el manubrio colgando ahí, las butacas, le sacaron todo el interior. Se pasó. De todas las juntas, yo creo que estos dos, lejos, lo más impresionante que he visto hoy día. Acá este caimán. Preparados los dos papistas. No, es acrílico. Es acrílico. Impresionante. De todas las juntas, los pasajeros. De todas las juntas, los pasajeros. De todas las juntas, raven y enra de F emissions. ¡Suscríbete!